En casa, no sacan muchacha, hay un virus afuera y el mundo está en candela Hoy en otra clase de baile familiar, engancha a los papás, la mamá, los hijos, los abuelos, todo el mundo Ya te estás preparando para bailar un ratito, recuerda el apartado comunidad Encuestas que puedes votar, info actualizada, etiquétate, tienes aquí nuestros instagrams De linda y el mío y también etiqueta o acd marcarla, vale, para que haya difusión Dos links en la descripción, ya lo sabes, uno con las clases virtuales Y otro con la parrilla, con el calendario de las clases online que hacemos en Youtube Sin más, comenzamos, ¿preparadla? Calendamiento un poquito, eh Hasta adelante Movimiento de calor, eh Atrás Repetimos, ¡ah, calor! ¡Wow! Bien Tres, dos, uno Fuera Tres, dos, uno Y vamos, ¡calor, calor, calor, calor! Cuatro pasos, salta el palo, cuatro, calor, vamos Y atrás Aguanta Tres, dos, uno Y Bien Bien Cuatro Tres, dos Necesitamos mover un poquito, eh Recuerda Esto es para empezar Un poquito de calentamiento Todos desde casa Qué calor hace, ¿no? Todos desde casa Realizando el movimiento, eh A ver, a ver, a ver ¡Fuego, fuego! Tres, dos, uno Ahora, ¡vá! Tres, dos, uno Vamos Tres, dos, uno Tres, dos, mira Lado a lado Vamos Eso es muy bien Tres, dos, uno Un poquito en el sitio Bien, ok Solo estamos volviendo Pasos sencillitos Para complementar, eh Ahora, ¿hace de adelante? Hace calor Reliadas Tres, dos Veníte el calor En 3, 2, repita de lado a lado Un poco más, 8 4, 3, 2, y la 3 1, 2, 3, toca ¡Buenísima! ¡Mien o venida! Sigue un poquito más ahí ¡Oye, oye, oye! ¡Adante, calor! ¡Oye, oye! ¡La banda! ¡Alante, calor! ¡1, 2, 3, 2! ¡1, 2, 3, 2, 1! ¡Bien! ¡Primero pisos 2 de la clase! ¡Para cada pista! ¡El primero! ¡Llegarán como 12 de la clase! ¡No se me lo hace! ¡No pasa nada! ¡Que bailamos muy feliz! ¡Para entrar en cámara! ¡Ja! ¡Abre, mete! ¡Abre, palmada! ¡Para! ¡En serio! ¡Para, empieza! ¡Para, pib! ¡Para, pib! ¡Mai, bien! ¡Mai, bien! ¡Mai, bien! ¡Alto, diario! a ver y va y va bien abercado adelante aguanta tres última y comenzamos y última adelante y empezamos perfecto comenzamos primer bloque de los dos estas preparadas puntitas con los pies cuatro, tres, dos punta tres, cuatro vamos terminemos uno tres, dos, uno y bien para este momento haces uno, dos, tres cuatro puedes caer en el centro o bajar movilables dos abajo tres, dos, uno ahora abajo ahora bien no tienes por qué bajar tanto como yo y exagerarlo eh tres, dos, uno lo tienes tira brazos ultrariances uno, dos, tres cuatro, tres vale vale la, 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 la bajo primero luego arriba tres, dos, uno a ver abajo tres, dos un poquito va tres, dos uno y uno y 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 la teoría última 3 2 1 y 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 hay una parte sí y vamos a tocarnos las orejas como si estuviéramos escuchando eso es escuchamos así y ahora a ver a ver que me riera nos reímos eso es eso es va a decir la palabra enemigo entonces lo buscamos lo buscamos y salimos corriendo si salimos corriendo y luego lanzamos lanzamos y y claro pero luego dice otra vez esto es cierto vale vale entonces es uno dos sonreímos sonreímos buscamos buscamos al enemigo y corrimos y otra vez escuchamos escuchamos golpe en el pecho golpe ahí ahí y ahí ok vamos a repetirlo escuchamos escuchamos sonreímos sonreímos si buscamos y corremos volvemos a escuchar volvemos a escuchar dolor si hacia abajo enviamos 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 y picamos preparada si muy bien dos bloques vamos a hacer corio estribillo corio estribillo dos veces corio y estribillo seguidnos eh prueba final prueba final con el estribillo corio estribillo con el estribillo vale perfecto bundas comenzamos eh y y y y y Bien. Venga, ahí, a un lado. Alemán, seis. ¿Cómo lo escuchamos? Siete. Comenzado, juntas. Tira. Paneja. Ábrelo. Paneja. Bien, se me ha oído. Bien. Bien. Y, pum. Un poquito, un poquito. Escúchame, escucha. Que me diera. Si el enemigo me tienta en la carrera y también me dio, no te fortifiques. Que yo le envío a mis amigos pa' que lo piden. ¡Va! Ahí va. ¡Eso es! Bien. Si el enemigo me tienta en la carrera y también me dijo, no te fortifiques. Que yo le envío a mis amigos pa' que lo piden. Repite, puta. ¡Au! Lo gana. Le abre, le va. Gíralo. Hawái ese, Hawái. Mi pareja. Giro. Ábrelo. En la cara. Y en los pies. Ahí va. Ahora. Jajaja. Cáense. Sí. No. No. ¡Bien! ¡Bien! ¡Guau! Vamos a estirar que hemos terminado. Mira, nosotros hemos fallado un poquito, pero tú puedes practicar un poquito más y la envías ahí perfecta. Vamos a estirar. Estiramos, estiramos. ¡Calor, chicos! ¡Qué calor! ¡Sí! ¡Uh! Estiramos. Estudando. A este ladito. Vente para acá. Eso es. Cambiar. Arriba. Vente para acá. ¡Buen trabajo! ¿Qué es lo que cambia? Muy bien, ¿no? Andalo Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal lo has pasado? Bien, ¿eh? Esta clase no puede faltar en tu lista, ¿eh? Todos, hermanos, papás, ¿qué va a ir? Arriba Con caer De nuevo Última, súper grande, suéltalo Y un aplauso para vosotros Muchas gracias, linda Me lo he pasado genial En la próxima te espero, ¿eh? Y a vosotros también ¡Adiós!